Wind up, wind up, move your wayside, wind up, wind up, wind up, ya Ya casi sale el sol, la noche fue el alguirum, mi amor, hasta que amaneció Se nos subió la noche, eché mole la culpa al halcón De lo que aquí sucedió, y yo no sé qué pasó Pero tú te pegaste y bailaste conmigo, solo en la luna tengo de testigo Yo no me acuerdo ni de lo que hicimos, pero qué rico, güey De la manera en que nos conocimos, si pasó algo fue porque quisimos Mami, me fumamos y juntos nos fuimos Empezó el party, no tengas penas, guial muévelo Sube y baja la temperatura, sigue bailando, sacúdelo Bailemos al ritmo tropical, esto no tiene que terminar Hoy voy a tomar, con la intención de sacarte a bailar Se llegó la una, y como tú no había visto a ninguna Abrimos el chapán con espuma, te vi, supe que eras la fortuna Ya son las dos y no me di cuenta El tiempo pasa y mis ganas aumentan Bailando son las tres, cuatro, cinco y amaneció Abandejo 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 Begue la mía, me wana a la aphi,v ¿Til we see the sun? You're whining upon me, Till the morning come ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!